Están viendo Testigo Directo Continuamos con Testigo Directo Pequeño de solo 12 años de edad está obsesionado por ser el campeón de artes marciales mixtas Bueno, ya ha obtenido este título en las peleas infantiles en Bogotá Ahora su objetivo nada ni nadie se lo va a quitar de su mente Pese a que hace muy poco tiempo perdió su brazo derecho Ahora su ídolo es Nick Newell, otro peleador que es el campeón de Estados Unidos Que por un mal congénito nació sin su brazo derecho Pero sus patadas y ganchos aniquilan rápidamente a su contendor Este es un reportaje de Alexander Ollola Así pelea Nick Newell El campeón de artes marciales mixtas en Estados Unidos Pese a que le falta parte de su brazo izquierdo por un mal congénito Y así pelea David Alejandro Corredor El campeón infantil de Bogotá, quien también le falta parte del brazo derecho Luego de que cayera de una silla y fuera a parar a un molino de carne Ahí se me entró la mano de una y alcanzó a coger el dedito de este Y yo lo iba a sacar rápido y no pude porque me lo jaló Me jaló toda la mano Entonces yo le dije a mi papá, papá, ayúdame por favor Y pues él intentó abrirla esta y no abría No se podía aprender Esto fue más o menos el año pasado Alejo ha demostrado fortaleza Y como lo dicen los campeones Se ha levantado de las cenizas para buscar el título del mejor Disciplina y madurez Disciplina y madurez es lo que encuentra uno en este pequeño peleador de artes marciales O de kickboxing Que practica desde hace 6 años en el modesto dojo o gimnasio Seizondo, Budei, al sur de Bogotá Y de propiedad de su sensei Quien además de ser su tío También es su padre putativo De quien no se escucha Pobrecito el niño Las limitaciones son mentales Nada, Alejandro pues demostró que afortunadamente Solamente perdió una mano pero no perdió la vida Entonces, campeón, claro que sí Luego de ocurrido el accidente Las jornadas de prácticas de artes marciales vistas A petición de Alejandro se intensificaron Alejandro es una persona sumamente talentosa Y pues que a ese talento le metió disciplina Porque pues ya bien sabemos que el talento sin disciplina No sirve absolutamente nada Y él afortunadamente tiene las dos Una vez se quita su uniforme Entra en el papel como cualquier otro niño Juega con Carlos Con mucha madurez En nuestra entrevista toca temas de su futuro Esto no va a ser un limitante para mí Yo me imagino en un cuadrilátero Peleando contra un oponente de países cercanos o lejanos Y en medio de la charla, con valentía, contiene las lágrimas cuando habla de su accidente Del que nadie tuvo culpa, sino solo el destino He podido fortalecerme A través del apoyo de mis amigos y familiares Lógicamente si lloré mucho No podré hacer todas las cosas que hacía antes La mamá de Alejo, cabeza de familia, es la que también pelea Porque las metas de Alejandro y sus dos otras hijas se cumplan Todavía me duele mucho Yo no, o sea No sé por qué no puedo Aceptar Verlo así Es sentir Angustia De que le hagan un daño Y es sentir confianza De que él no lo va a permitir Porque es una persona muy comprometida Ahora más que antes Pese a que muchos consideran las artes marciales mixtas un deporte violento Que lo practican personas agresivas Es todo lo contrario Es disciplina y serenidad Un complemento para aplicar en otra profesión Que en el caso de Alejandro Soñaba Pero que hoy no saben si se verá frustrada Mi hijo quiere ser piloto de la fac Sé que eso de pronto no lo podrá lograr No porque él no pueda Sino porque las leyes de nuestro país No permitirán que una persona con una discapacidad como lo dice Sobrevuelve un avión tan importante como ese Yo la verdad me enorgullecería si mi hermano estuviera así Compara a su hermano Alejandro con Nick Newell Quien antes de terminar la secundaria Ya había ganado 300 peleas Ahí está haciendo un lanzamiento para aplicar una técnica de estrangulación De hecho es totalmente fuerte El de la patada segura y los ganchos certeros Ese personaje es el ídolo favorito de la MMA De mi hermano Lo cual le inspira a ser un gran guerrero Un guerrero al que le propusimos y llevamos a conocer Al primer colombiano que llegó a la UFC de Estados Unidos Alexander Rolo Torres Un peleador de 26 años de edad Que salió del barrio 20 de Julio en Bogotá Y lleva 14 años Entre la lucha libre Y las artes marciales mixtas Un vistazo a la última pelea del Rolo En el mejor de los octágonos en Estados Unidos UFSC es la empresa más grande que tiene el mundo en artes marciales mixtas Ultimate Fight and Championship Entonces es como los Juegos Olímpicos pero en artes marciales mixtas Haber llegado a la UFC es como interpretar como un James Un palcado dentro del fútbol Después de charlar Alejandro con su sensei Altam Colona Se daba comienzo a la práctica con el peleador de la UFC Y otros destacados deportistas reciben al que podría ser el próximo Nick Newell colombiano Su patada es fuerte Y la resistencia la valora Pero los consejos no sobran Y detrás del ring mamá y tía haciendo fuerza La práctica sirvió para generar una opinión de personas ajenas a Alejandro Deportistas que ya han probado dos golpes Y han saltado obstáculos en el octágono y en sus vidas Él se ve las ganas de querer triunfar Él no ve como la falencia de la parte de su brazo De que yo pobrecito, de que yo no puedo entrenar Sino él ve eso como una fortaleza Que algo como que yo lo puse en la situación como para que mejorara Ahora Alejandro espera el llamado de Nick Newell El campeón mundial de las artes marciales mixtas Su ídolo Y al que quiere sobrepasar en un futuro Futuro que solo está en sus manos Y seguro que Alejandro va a ser un campeón O mejor dicho, ya es todo un campeón Hacemos una pausa Pero al volver aquí en Testigo Directo Conozca al diablo en persona Con el diablo así sea Opine, sugiere historias e interactúe con nosotros en Twitter Arroba Testigo Directo En Facebook Testigo Directo Y lo mejor de nuestros contenidos